Hoy es el gran estreno de la Vox Kids. Después del término del desafío de Vox, viene la Vox Kids a reemplazar las noches de los televidentes de Caracol. Bueno, a este reality llegarán participantes entre los 5 y los 15 años de toda Colombia para brillar en la sexta versión del concurso de talento musical. En esta oportunidad, el ícono de la voz, el cantante colombiano Andrés Cepeda, ocupará la silla de los entrenadores y recibirá a la cantautora puertorriqueña, Cani García y el cantante venezolano Nacho, quienes estarán por primera vez en el país como entrenadores. Iván Lalinde será el nuevo presentador de la Vox Kids en compañía de Laura Cuña. Juntos estarán los participantes en cada una de las etapas. Otra de las novedades que se implementará en esta nueva versión de la Vox Kids es el bloqueo, una táctica para usar en las audiciones a ciegas. Esta será usada para evitar que un entrenador voltee su silla y pueda quedarse con un concursante. El concurso de talento musical que se ha convertido en un éxito a nivel mundial y que en esta oportunidad trae más batallas, nuevos entrenadores, más talento, más emoción, nuevo presentador y un gran giro de las audiciones a ciegas. Cani García, cantante y compositora puertorriqueña, ganadora de varios Grammy, latinos y quien llega por primera vez como entrenadora a la Vox Kids, está lista para darle un giro a la forma de descubrir nuevas voces. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme los abren en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Gracias.